Hola Sectorios, aquí tenemos lo desconocido de Andrés Ramos, publicado en castellano por Shadowlands y observamos que también tiene el diseño de Chaosium. Como siempre, abajo en la caja de comentarios pondré un enlace al foro de Sectorios con una reseña un poco más en detalle, entrando más en spoilers, y con los enlaces a otras aventuras posiblemente relacionadas de la llama de Tulo o similares. En este caso, lo desconocido es un suplemento, es pequeñito, aquí lo vemos, en el grosor, en tapadura, que es para la llama de Tulo. De hecho, podemos ver que tiene el sello de Chaosium, es decir, es para la llama de Tulo, la séptima edición, que es la edición actual. Siguiendo la estela de los suplementos pequeñitos de Shadowlands, se trata de un suplemento en blanco y negro, como podemos ver. Lo desconocido está claramente basado en la película de la cosa de John Carpenter, es decir, es una aventura que ocurre en la Antártida. Los jugadores llegan a una base científica en la Antártida en 1982, es decir, en el mismo año justamente que se estrenó la cosa de John Carpenter. Y bueno, en la base científica han descubierto algo y obviamente la cosa acaba complicándose. Se trata de una aventura que seguramente se puede jugar en una sesión, supongo que se podría llegar a alargar a dos sesiones, en la que tiene mucha más acción que investigación. También los elementos clásicos o más normales de los mitos, hay bastante pocos, se nombra algún tomo, algo más y poca cosa más. La auténtica inspiración de esta aventura es la película de la cosa. La inclusión de los mitos de Tulu es más bien circunstancial, por decirlo de una manera. Vale, ahora si entramos en spoilers, así que si vas a jugarla, corta el vídeo y déjalo, pues tú vas a jugarla como jugador, obviamente, perdón. Pero entrando ya en spoilers, nos encontramos que los jugadores son asignados a una base científica, en la cual se ha descubierto una estructura. Hay una serie de escenas previas a llegar a lo que es la base, en la que los jugadores van a ser, el grupo de los jugadores va a ser atacado repetidas veces por miembros del KGB. Aquí lo tenemos. Bueno, este es uno de los atacantes. Pero bueno, se supone que los jugadores tendrán que acabar llegando igualmente a la base de la Antártida sin ningún problema. A pesar de ello, en la propia base, aquí tenemos un mapa, no sé si es idéntico al de la película, porque no, ahora que pienso, no he pensado en buscarlo y comprarlo. A pesar de ello, tenemos en la Antártida, el último investigador que llegó justo antes de los jugadores, que es Rondal Carter, es un miembro que también es de la KGB. Es decir, tenemos ya un infiltrado. Aquí podemos ver lo que es la estructura que han descubierto. Esta estructura, pues, si en la cosa es un ente biológico que va absorbiendo los cuerpos, en este caso se trata de una estructura que tendrá una apertura, habrá un poco de exploración, nada importante, y acabarán encontrando un... Pues, aquí podemos ver la escena de una loseta de piedra con una descripción. Esta loseta, al tocarla con las manos desnudas, o en contacto con la piel, pues, provocará que, a la larga, el PNJ que lo ha tocado se acabará convirtiendo en el equivalente a la cosa. Es decir, es un... Representa que hay una especie de ser, se le da un nombre, no me acuerdo cuál es, porque es inventado para esta aventura, que lo que hace es tomar el control de los cuerpos y los usa como, bueno, como la cosa de la película. Es decir, lo del... Si se corta un pedazo, pues, cada pedazo del cuerpo principal actúa como un ser vivo independiente. La diferencia es que, en este... En esta versión, en lo que es el fuego, destruye completamente lo que son los cuerpos poseídos, pero, bueno, rápidamente irá pasando y al... Pasando de un cuerpo a otro, infectando a... Poco a poco a todos... Bueno, poco a poco. Muy rápidamente, de hecho, a todos los que son los miembros de la expedición. Lo que sí que es verdad es que la expedición está bastante bien explicada. Es una de las pocas cosas que me han gustado de esta aventura. Aquí tenemos los miembros eruditos, los científicos, pero también tenemos una serie de soldados. Ay, se me está moviendo la cámara. Perdón. Vale. Tenemos aquí a los miembros científicos de la base, pero también tenemos a diferentes militares. En esta aventura se van a suceder escenas que son... Bueno, inspiradas o una copia directamente de lo que es la película. Por ejemplo, se nos indica de que el cuerpo del primer infectado se le acabará cortando la cabeza y a la cabeza le salen un par de patas y sale correteando. Creo que es una de las escenas de la película. Pero también tenemos la escena de cuando la infección llega a los perros con la montaña de perros formando una... Bueno, con los perros agrupados, pegados, formando una montaña de carne. La forma de derrotar al monstruo es acabar con el primer infectado, en este caso. Aunque la infección se va extendiendo, el objetivo es acabar con el primer infectado. Para ello, hay que volver a la estructura descubierta y allí leer un párrafo que hay dentro de lo que... Luego descubriremos que es una nave espacial. Cuando se lee ese párrafo, un conjuro, conjuro, perdón, el monstruo se ve atraído, tenemos el combate final y... el monstruo, pues, finalmente no se le puede derrotar, pero se le puede encerrar de nuevo dentro del sarcófago en el que estaba la placa. Se trata de una aventura que de investigación tiene poquita cosa y tiene, sobre todo, de tiros y de acción. Lo que sucede, y es algo que no me... me echan mucho hacia atrás, es que es una aventura que tiene mucho, mucho encarregamiento. Es decir, hay escenas completas que están descritas diciendo pues aquí tal monstruo atacará a tal pendejota, le va a arrancar la cabeza, luego el brazo y se lo va a devorar. Y los jugadores del Minter lo van a ver asustándose y tirarán una tirada de cordura, fin. Y de eso hay bastantes escenas que están explicadas de esa manera. Cosa que... a mí... me saca bastante de quicio. En lo que es el Fuerzo Octario, voy a colgar una imagen con cuatro o cinco parágrafos que son del mismo estilo. Con... bueno, con escenas que son prácticamente cinematográficas. Me da la sensación de que, bueno, los jugadores van a ser más espectadores que unos protagonistas o unos sufridos protagonistas de la historia. Es decir, no... En este caso, la idea de la aventura me gusta, pero no me gusta cómo está... cómo está presentada. No sé, no. Cualquier cosa, bueno, es posible que sea del estilo que... de tu estilo. Y poca cosa más. La aventura es... obviamente es... bueno, es casi autoconclusiva. Deja algún hilo abierto, bastante cogido por los pelos, porque durante la partida siempre es el primer infectado el que es el portador del alma de un primigenio que ha venido del exterior. Que el primigenio va ocupando los cuerpos y los va transformando en partes suyas, aunque no estén en contacto con él. De aquí vienen los monstruos tipo la cosa. Es decir, mientras que la película de la cosa era un ser orgánico que hacía que cada célula actuase de forma independiente, pues de una manera, y cada parte que se secciona de un cuerpo actúa como un cuerpo nuevo. En este caso, lo que son los infectados, por decirlo de una manera, son como una especie de sirvientes del primer infectado. Pues al final del... si todo acaba, como está escrito, el alma, el primigenio, porque realmente no lo llaman primigenio, acaba encerrado en el sarcófago en el que no despertaron los jugadores y de ahí la nave en la que se encuentra, porque la estructura en la que aparece, en la que se inicia todo es una nave espacial puesta tú. Aquí tenemos la ilustración de lo que sería la nave, medio... algo enterrada y aquí tenemos la estructura de la nave ya volando. Pues a pesar de que lo que es el primigenio se marcha de la Tierra hasta otro planeta o no, pues hay un algún... bueno, el PNJ que es miembro del AKGB, el Ronda Carter, intentará primero sabotear la misión, dificultar la supervivencia de los jugadores y luego pues cogerse un vehículo e irse a la base rusa que está relativamente cercana. ¿Hay posibilidad de que la gente de la KGB esté infectada y lleve la infección de este primigenio a la base rusa? Bueno, se vea... se deja como una posible puerta para una continuación, pero bueno, que no... a esta aventura no le veo yo una continuación de... y poca cosa más. No se trata de una aventura que me haya gustado tal y como está presentada, es decir, el log... tiene demasiado encarrillamiento, demasiado, y... lo que son las escenas, pues... bueno, hay alguna tirada de cordura y prácticamente no hay nada de... de investigación tal y como está presentada, es decir, siempre puedes añadir tiradas de investigar, de descifrar, es decir, pero bueno... Y... y... y las escenas de combate están explicadas de una forma muy literal, es decir, y aquí... y aquí sale un monstruo que le ataca por la espalda y le devora... y le arranca el brazo y los jugadores se lo miran asustado, si... hace un tirado de cordura y ya está... en fin... no sé... sin duda no es una de misaventuras favoritas y no creo que la vaya a jugar nunca, en cualquier caso, si te gustó la película de John Carpeter y... quieres jugarla, pues nada, lo desconocido. Hasta luego, sectarios.